Hija, eres todo mi mundo, mi pequeña princesita. Magnet, mira cómo sonríe, es una dulzura. Sí la veo, cariño, se ve feliz. Acércate, mi amor, háblale. ¿Está bien? ¿Hija? ¿Hija? Hola, mi princesa. Vamos, hija. Hola, preciosa. Ay, cariño, el abuelo me llama. Vuelvo enseguida, ¿sí? Ay, cuida bien a la princesita. Pero, Gumus, ¿qué hago si llora? Solo cárgala. Hija, mamá va y vuelve, Gumus. Ay, Dios, Gumus. Cariño. Ay, Gumus. Ay, mira qué niña tan dulce, hijo. Carga a tu bebé, cárgala, hijo. Mamá, cuídala por unos minutos. Pero si tú le estás cuidando. Mamá, no tardo, por favor. ¿Y Gumus, dónde está? El abuelo la estaba llamando. Ay, pero ¿por qué? ¿Ocurrió algo malo? Cuéntame. Mamá, ya regreso. Toma esto, ya vengo. Espera, ya vuelvo. No, no puedo creerlo. Escapa de su hija. Ay.